¿Cómo se quedaron después de ver el primer capítulo de Acapulco Shore? ¡Wow! De vaya, vaya. Mis queridos Doggy, les saluda Geranio. ¡Ay, qué cosa tan esperada! Porque el momento cumbre llegó. Había dos temas que estábamos así, comiéndonos las uñas de los nervios. Porque justamente era el encuentro entre Mane y Karime. Y entre Mane y Yawi. Pero vamos por pasos porque Mane llega y de inmediato una de las primeras y nuevas integrantes con las escuelas. Ella hace la entrada triunfal a esta temporada. Es con Dania, con quien ya tenía una amistad. Y Dania empieza a preguntarle, oye, pues ¿cómo ves que te vas a topar a Karime? Ella dice, ay, 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 pues vamos a ver qué pasa. Este, no le va a hacer caso, la va a ignorar. Pero con Yawi dice, pues mira, la verdad, pues me da igual. O sea, me crees que no siento nada. Pero, ay, que se me hace que su corazoncito estaba así, igual que Yawi. Porque Yawi dijo, mira, me crees que no siento nada tampoco. O sea, los dos estaban como que los muy fríos, ¿no? Pero qué tal sus rostros cuando se encontraron. Manelic llega, empieza a saludar a todas las chicas. Es a Thalía, a Brenda, a Karime. A Karime no. Pues no. Vean esta imagen justamente cuando pasa atrás de ella. Karime hace una cara de, oh my god, ¿qué hago ahora? Ya se la solía. Porque era así de, ¿quién va a saludar a quién? Pues Manelic decidió ignorarla totalmente. Se fue de inmediato a saludar a los demás. Y con Yawi sí lo saludó. Así la cosa. ¡Qué perras! Esto se va a poner bueno. Y de inmediato saludó a... Un abrazote y un beso a Yawi. Porque, pues, a lo que nos dan a entender es que las cosas quedaron medianamente bien. O sea, incluso llega Jacintito, el perrito de Manelic, y Yawi dice, mira, yo soy su papá. Aunque por ahí, yo no me la solía tanto, un match entre Yawi y Brenda Zambrano. ¿Cómo se quedaron ustedes? De vaya a vaya, ¿verdad? No me lo esperaba. Esperaba de esa manera. Este, porque Yawi le echó el ojo y dijo, ya traes el cabello negro más como me gustan a mí. ¡Qué cosa! Yo estoy muy, muy esperanzado por seguir viendo esta temporada. Porque ya, ya llegará el momento en que Manelic y Karime se sienten en una banqueta. Porque en el primer capítulo, Manelic le hizo la vida de cuadritos a Karime. Le empezó a tirar bolitas de papel o algo. Que se las... Si le caían o no. ¡Así! ¡Ay, qué fuerte estuvo esto de infarto! Y por supuesto que nosotros tendremos las declaraciones de cada una de ellas en el momento de sus encuentro y reconciliación. Se va a poner muy, muy bueno, mis doggies queridos. ¡Qué gran capítulo! Pero Potro también traía ahí sus piques con Karime. Que ya la habíamos platicado en otro Vaya Vlog nosotros. Que él ve una fotografía de Karime, la agarra y la tira. Y Yawi dice, ¿pero por qué? ¿Por qué te portas así? Si ella fue algo bonito para ti en algún momento. Y Karime estaba atrás de Potro y Yawi escuchando todo. ¡Qué fuerte! De verdad, qué fuerte. Un primer capítulo de muchos encuentros, de muchos nervios, de impacto, de verdad. Y lo que se viene. Así que estaremos muy al tanto. Pero mis doggies queridos, hace unas horas, justamente el primero de mayo, cuando pensamos que a lo mejor no iba a haber notas. De pronto, pues aparecen en el Instagram de Belinda unas fotografías con su galán. Este cirujano Ben Taleí, exactamente, de 41 años. Y yo dije, este tipo de fotografías no son fotos que normalmente ella publica en su Instagram. E incluso había más todavía en sus historias. Había etiquetado al cirujano. Nos vamos al Instagram del cirujano. Y también había puesto muchas fotografías con Belinda. Y otra fotografía en donde mencionaba que eran novios desde el 9 de septiembre del 2017. Imagínense cuánto tiempo. Empezaron a circular rumores de que supuestamente el novio fue quien tomó las redes sociales de Belinda. Y publicó varias fotos. Algo que en algún momento, en otro momento, ya había pasado. Y que después borraron las fotografías. Porque a los 20 minutos desaparecieron todas las fotos. Yo me huelo más que nada que este es un plan de estrategia y mercadotecnia. Porque qué curiosidad, qué curioso que de pronto aparezca esto. Cuando, pues la verdad, los medios de comunicación nunca le han preguntado acerca de este romance. Se han abordado otros temas con Belinda, pero nunca acerca de esto. Incluso le han inventado romances con otras personas. Ignorando que existía este cirujano en la vida de Belinda. Pues déjenme adelantarles que Belinda está preparando una canción con Horacio Palencia. Una cumbia rumba. Un género en el que no estamos acostumbrados a escuchar a Belinda. Viene muy fuerte. Y este chismecito me huele como que estamos calentando el terreno para lo que viene con Belinda. Algo así, mis doggies queridos. Saben muy bien que hay muchos planes estratégicos para dar de qué hablar. Yo me voy más por esta versión. Yo quiero leer todos sus comentarios. Así que no olviden dejar su mensajito aquí abajo y seguirnos en nuestras redes sociales. Besotes para todos. Se los debía, lo sé. Pero aquí estamos como siempre. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!